¡No merece ir con dos! Sentimos su dolor, cuando fueron reprimidos, no lo hicieron a nosotros. ¿Y saben por qué? Porque es la forma que usa el gobierno para reprimir, para acabar a nuestros pueblos y lo está empleando en todo el territorio. Y decirles aquí a los vecinos que también nuestros hermanos Otomis son personas que sienten, que hagamos equipo, que si no están de acuerdo en que ellos estén aquí, aquí están y aquí van a seguir y no se van a ir. Entonces pedimos ese respeto así como nuestros hermanos respetan a sus vecinos. Nosotros queremos una vivienda y no nos vamos a ir de aquí, pase lo que pase no nos vamos. Lo vamos a ganar este predio porque ya llevamos más de 20 años y no es justo que hasta ahorita el 19 llegue que dice que es dueño. ¿Por qué no nos enseña un noticio donde diga que es dueño? ¿Por qué no da la cara? La realidad de esta ciudad es muy fuerte y que muchos no la conocen, que piensan que vivir en la ciudad es vivir felizmente, pero no. Vemos la realidad de los niños que se quedan sin escuela. ¿Por qué? Porque la educación no es para los pueblos indígenas. La educación es igual para todos y nunca se ha tomado en cuenta a la niñez indígena. Pero esto no nos va a dejar fuera de la lucha. Estamos aquí como Congreso Nacional Indígena y como Consejo Indígena de Gobierno para fortalecernos y para seguir adelante. Estamos aquí por una necesidad, por una vivienda, comprada no regalada. Compañeros Sotomís, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a esos 43 normalistas, por el apoyo que le han dado a esos 43 padres de familia, por ese gran corazón y gran sensibilidad que tienen en seguir acompañándonos cada 26 de septiembre y en cada actividad que tenemos aquí en México. Que aún en el riesgo que corren ustedes cuando tenemos actividades en México, ahí están presentes. Salud, mi compañera, para que se dan un jodí, jodí yo, jodí boña, jodí buzo y al por qué no ya ambos hacen dinero. Y por qué no ya... Música 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 Música